...carpintero, sale Chateaubriand, junto con su compañero de llave, Tom Song, el caballo Yemen, los tres a pelear por la primera posición. Está dominando ligeramente la situación Yemen con Tom Song en el segundo. Chateaubriand corre en el tercero, cuarto, anda Rosedal. En el quinto queda renombre, sexto carpintero, séptimo y último aparece el caballo Turbol. Y ando ya la primera curva con Yemen adelante por la parte interior. En el quinto, 24 y un quinto, los primeros 400 metros, Yemen dominando el clásico Fuerzas Armadas de 1968. Tom Song corre en el segundo lugar. En el tercero aparece Roselal, cuarto, Chateaubriand, quinto renombre, sexto carpintero, séptimo y último continúa el caballo Turbol. En plena recta de enfrente, Yemen dominando la situación, aunque Tom Song insiste en la lucha por la parte exterior de la cancha. Yemen dominando el clásico Fuerzas Armadas de 1968. El caballo Tom Song continúa en el segundo. En el tercero corre Roselal, cuarto, Chateaubriand. Al quinto avanza carpintero, sexto renombre y continúa último el caballo Turbol. Se acercan ya a la última curva, siempre con Yemen adelante cuando van a completar los primeros 1.600 metros del clásico Fuerzas Armadas. 73, cuatro, quintos, los 1.200, entran en la recta final con Yemen dominando en la primera vuelta del clásico Fuerzas Armadas de 1968. Tom Song continúa en el segundo. En el tercero corre bien colocado Chateaubriand junto con Roselal, quinto carpintero, sexto renombre y continúa Turbol en el último lugar. Completando ya la primera milla con el caballo Yemen adelante y Tom Song en el segundo. Dominando Yemen el clásico, ahora Chateaubriand se lanza en firme por la parte exterior de la cancha. Y también mejora mucho Roselal por dentro, quinto con el caballo carpintero. Yemen dominando el clásico cuando inician la segunda vuelta. Dominando mientras tanto Roselal se cuela por dentro. E insiste también Chateaubriand por la parte exterior para el tercero. Cuarto corre carpintero, quinto está ahora renombre, luego corre Tom Song y permanece Turbol en el último lugar. Dominando el clásico Yemen, Chateaubriand a la carga junto con el caballo carpintero. Chateaubriand desplazando los 2.000 metros en 127, cuatro, quintos. Chateaubriand adelante, carpintero a la carga y renombre colándose también por dentro en el clásico Fuerzas Armadas de 1968. Chateaubriand dominando el clásico, fuerte pelea para el segundo entre Carpintero que ataca por fuera. Y renombre que lo hace por la parte interior, desde el fondo mejora mucho el caballo Turbol para el cuarto lugar. Carpintero contra Chateaubriand, pero Chateaubriand se mantiene firme en la delantera. Insiste Carpintero por fuera contra el caballo Chateaubriand que lo renombre en el tercero. Chateaubriand peleando con Carpintero, Chateaubriand por dentro, Carpintero por fuera. Están los 2, cabeza a cabeza, Carpintero dominando por la parte interior de la cancha. Insiste Chateaubriand por dentro, Carpintero está adelante con medio cuerpo. Chateaubriand corre en el segundo lugar, entran en la recta final con Carpintero dominando el clásico. Vuelve Chateaubriand por dentro, los demás ya no cuentan. Carpintero por fuera, Chateaubriand por dentro, cabeza a cabeza. Carpintero dominando el clásico, Fuerzas Armadas, se escapa el futuro del caja de avión. Carpintero para todo el mundo, no puede perder Carpintero el clásico, fácilmente y en las manos ganó Carpintero. Segundo está toriendo. Tercero renombre, cuarto, firmó el quinto, Racerán. Segundos apenas para que se ordene la partida del clásico.